En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Al celebrar su aniversario, la Asociación de Egresados del Tecnológico de Morelia, EGRETECH, realizará un evento el 9 de noviembre, en donde se entregarán reconocimientos a 22 personalidades que culminaron sus estudios en la institución y han destacado en el ámbito profesional. Son los reconocimientos, los reconocimientos que le damos a todos los egresados distinguidos del Tecnológico de Morelia en las diferentes áreas, en lo deportivo, en lo deportivo en grupo, en lo deportivo individual, en lo relacionado con lo social, lo cultural y desde luego todo lo académico, lo empresarial, lo político y la investigación. Un comité es el que se encarga de hacer el análisis basado en el currículum de los egresados de cada área para seleccionar a los condecorados. El reconocimiento no es una competencia. Nosotros afortunadamente ya a lo largo de casi 50 años del Tecnológico de Morelia tenemos más de 30 mil egresados y muchos de ellos son exitosos en su desarrollo profesional. Entre los egresados del Instituto Tecnológico de Morelia destacan Noé Bernardino Vargas, diputado local, Francisco Javier Lara Medina, secretario de los Jóvenes y por gestionar recursos a la institución se reconocerá al presidente municipal Wilfrido Lázaro y al diputado Alfonso Martínez. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.